ok vamos a empezar como le habíamos como le había dicho con el curso de indesign por esta vía lo primero que vamos a ver en indesign es como creamos un documento nuevo siempre nos saldrá esta ventana como como ya hemos visto en los otros programas de adobe con distintas opciones y con lo nuevo que no trae el software algunos tutoriales y demás ahora vamos a ver que ni a diferencia de los otros programas de que hemos visto de adobe trae un nuevo documento pero también me da la opción de un nuevo libro y una nueva librería a hoy solo vamos a ver el nuevo documento y después veremos qué es un nuevo libro y que es una librería pero hoy vamos a ver cómo crear un nuevo documento cómo crear la numeración automática en el master page cómo insertar texto falso y cómo importar una imagen más o menos rápida y cómo vamos a luego y crear estilo vamos a ver si no da tiempo para ver estas estos puntos cuando creamos un nuevo documento como vimos en photoshop y en indesign e illustrator la ventana es muy parecida solo que hay algunas cositas que cambian por ejemplo en esta ventana de indesign la columna no funciona igual que como funcionan las columnas en illustrator cuando hablamos de columnas en illustrator es para la organización de la mesa de trabajo en este caso son las columnas dentro de la hoja de diagramación un ejemplo más sencillo de estos son los periódicos que generalmente se manejan por columnas la cantidad de columnas que van a tener sería esa la columna de texto y no la columna de mesa de trabajo como sucede cuando hablamos de columnas en illustrator como estamos hablando de indesign las columnas se van a referir a las columnas de texto dentro de una página bien cantidad, número de páginas esto no necesita mucha explicación cuando la cantidad de páginas que queramos ponemos ahí 1, 2, 3, 4, dependiendo el número en que inicia a contar mi página generalmente viene por defecto con el 1 pero como indesign a veces trabajamos de manera independiente distintos documentos por ejemplo si trabajamos en una revista quizás no toque una sección de la revista y las secciones tienen de distintos grupos por ejemplo distintos temas por ejemplo esta podría ser una sección de deporte una sección para niños dependiendo el del tipo de revista y si nosotros estamos trabajando en la sección de deporte que sería quizás el último punto podríamos ponerle ahí bueno vamos a empezar a contar con el número 30 es un ejemplo aquí vamos a tratar a empezar con el número 1 pero para que lo tengan en cuenta luego vemos que por defecto en esta ventana dice passing page y tiene un cotejo o si estuviera en español esto sería páginas encontradas para que sirve eso bueno esto sirve para colocar una página al lado de la otra eso nos facilita a la hora de la numeración y de la compaginación cuando imprimimos si va agrapada si va pegada generalmente lo usamos así para cuando estamos diagramando libros y revistas luego tenemos la segunda opción que viene desactivada esto es para usar un cuadro de texto en el en el master no hace cuando creamos nuestra página eh cuando creamos nuestra página y nos hace una la página maestra va a contener un texto maestro una caja de texto maestro lo que indica que si importamos un texto en nuestra primera página y este texto tiene 100 páginas ella automáticamente nos va a crear la cantidad de páginas necesitemos para ese texto igual lo voy a dejar por defecto luego eh quizás veremos esto más adelante en en lo práctico no? ok aquí en el tamaño de la página bueno tamaño de la página eh tiene algunos presets ya establecidos por ejemplo el tamaño carta que es el tamaño que generalmente utilizamos para la correspondencia y que es 8 y medio por 11 pulgadas también está el tamaño legal que sería 8 y medio por 14 pulgadas tabloide que es 11 por 17 media carta que es 5 por 8 y medio media legal que es 7 por 8 y medio y tenemos luego a 5 a 4 a 3 que son unos formatos que generalmente no usamos en en esta parte del país o en nuestro país aunque son otras medidas muy parecidas a la que utilizamos no? como media carta pero algunos cambios mínimos son un formato generalmente utilizado en europa eh también está si ninguno de estos formatos nos interesa o queremos customizar o crear un nuevo formato le damos custom y ahí podemos crear un nuevo parámetro que sea nuestra revista sea 8 por 8 pulgadas o nuestro libro sea 8 pulgadas por 8 pulgadas por 8 pulgadas vamos a dar ok y ya acá le puedo decir mi formato y él automáticamente me me pone las opciones que tenía que tengo acá vamos le dejamos eso si vamos a dejarlo 8 por 8 la cantidad de columna bueno en la cantidad de columna yo le voy a poner 4 vamos a ponerle 5 columnas 5 columnas y el google mediante es la es el espacio que va a tener una pulgada o la distancia que va a tener perdón una columna me gusta trabajar más con números un poquito más exactos yo voy a poner un octavo de pulgada así me es más fácil hacer otras divisiones en la en mi diagramación pero cada cual lo pueden dejar por defecto o lo trabajan a la medida que ustedes crean correspondiente pero yo prefiero esta por la comodidad de del espacio de medir el espacio y sumarlo que quizás si el espacio de dos columnas que es un octavo y es más práctico ok los márgenes bueno los márgenes top bottom inside outside o arriba abajo lateral derecho lateral izquierda esto se refiere a la distancia que voy a tener mi texto de mi línea de corte aquí tiene media pulgada eso va a depender mucho de el el tipo de trabajo que esté haciendo por ejemplo yo prefiero en el top en el top una pulgada perdón una pulgada voy a desencadenar esto para que poder manipular las medidas usar la medida que yo quiera y arriba en vez de una pulgada perdón por tres cuartos y una pulgada de distancia de abajo porque voy a hacer esto porque necesito un espacio arriba para colocar el título del nombre del libro o de la revista quizás el autor y voy a necesitar el de abajo para poner la numeración del libro por eso le voy a dar un poquito más y acá si yo lo voy a dejar en este caso media pulgada media pulgada en ambos lados otra cosa interesante es que no solo vamos a darle un preview si así me quedaría mi documento vemos el margen de arriba y de abajo son distintos y los laterales son iguales como lo he planificado luego como le decía una cosa interesante que tiene InDesign es que bueno quizás ya no sea tan interesante porque ya hay varias versiones que lo traen es las publicaciones digitales que antes solo traía para web no impresión y web pero ahora también trae publicaciones digitales a ver y ahí tenemos distintos formatos ya enfocado para la web pero por ahora solo vamos a estar trabajando en esta primera parte de curso con documentos para impresión por eso lo vamos a dejar imprimir y le vamos a dar ok ya estamos acá vemos una página página y esta página vamos a colocar esto para acá que no nos estorbe y en la página podemos ver que tengo cinco columnas como la pedí una distancia de un octavo de pulgada de una columna de la otra un margen lateral tanto lateral de izquierdo como lateral derecho de media pulgada tres cuartos de altura y una pulgada de de la parte inferior entonces cual sería el próximo paso bueno yo tengo mi página acá pero antes de yo empezar a diseñar en mi página yo tengo que preparar mi master page que es un master page bueno un master page o página maestra es una página que me sirve de guía para poder organizar mi trabajo y ahí yo puedo poner distintas información que yo quiero que aparezca a modo constante o que varíe lo más mínimo posible dentro de mi página entonces para yo trabajar en mi master page ahora mismo estoy en mi página de diagramación yo debería darle doble clic a donde dice master y aquí ya yo estoy trabajando en mi master page imaginemos que yo en el master page necesito un círculo gigante que lo necesito de color negro ok fíjese que yo tengo dos páginas en vez de una página y te dirá bueno no es una página maestra bueno sí pero siempre voy a tener dos porque como está en passing page con páginas encontradas ella me va a representar todas las páginas que están a la izquierda con esta página maestra de la izquierda y esta va a representar a todas las páginas que están a la derecha entonces veamos yo solo tengo una sola yo solo tengo una página acá vamos a darle doble clic y fíjense como aparece el círculo en mi página en la posición que yo la necesitaba si yo creo otra página que sería la número dos donde van a estar la página perdón par vemos que ahora va a estar el círculo a la derecha pero si yo le agrego otra página no que sería la impar número tres fíjense como va apareciendo y así sucesivamente mientras yo vaya colocando texto van a ir apareciendo lo que yo tengo en el master page vamos a darle a la W para ver el preview lo que tengo acá fíjense como se ve mi documento voy a quitar el preview imagínense que eso es una gráfica y que yo la voy a querer que se vea siempre entonces vuelvo a mi master page porque ahora a mi me interesa que aparezca el nombre del libro pero antes de eso voy a ir a los márgenes voy al layout márgenes y columnas y le voy a decir perdón márgenes no layout voy a crear guías y en las guías le voy a decir cuántas filas de guía voy a querer le voy a decir le voy a querer voy a ponerle preview para verla le voy a querer 5 voy a querer que me empiece desde los bordes desde los márgenes no desde la página porque si no me aparecería desde los bordes y no voy a querer mediante ok tengo 3 o 5 me quiero 5 le voy a dar ok y esto me va a ser a servir como una especie de grid o de guía para colocar dividir mis espacios y poder trabajar bueno que pasa que ahora yo voy a poner acá a una distancia de media pulgada voy a colocar un texto una caja de texto en mi caja de texto voy a escribir estoy haciendo esto recuerden en el master page voy a escribir nombre del libro y ahí tengo mi nombre mi nombre del libro eso es me va a aparecer el nombre del libro en todas las páginas pares del libro voy a llevar ahora para este lado voy a colocar acá la doble quinta voy a justificar a la derecha y en vez de nombre del libro nombre del autor autor de este lado que sucederá que cuando yo vaya que cuando yo vaya ahora a mis páginas en todas las que son páginas impares me debe aparecer nombre del autor en las que son pares me debe aparecer nombre del libro impares nombre del autor pares nombre del libro eso porque estoy trabajando en el master page ahora voy a necesitar colocar acá voy a duplicar esta otra caja de texto y aquí le voy a decir mira ahí yo quiero que tú me pongas el número de la página ajá y cómo se hace eso voy a ir a type voy a ir insert special charted y voy a insertar un un carácter especial le voy a decir que es un marcador y le voy a decir que es el número de página actual me va a aparecer con la letra con la letra en este caso porque porque mi master se llama master a si a ese master yo le cambiara el nombre le pusiera master b master c me aparecería con la letra que representa dicho master que pasa que mi texto está justificado hacia arriba y ahí cuando yo haga mi otra caja de texto es posible que me choque con eso con este texto entonces ahora yo voy a estas opciones que tengo aquí detrás que veo que tengo distintas formas de justificar yo le puedo decir justificarlo al centro justificarlo abajo y lo que voy a utilizar ahora es justificar debajo una vez esto es hecho esto lo único que tengo que hacer es o repetir el proceso o simplemente copiarlo de este lado y justificarlo a la derecha no entonces veamos ahora si voy a mi página 1 dice número 1 página 2 debe decir página 2 3 página 3 no perfecto 4 5 5 y 6 bien ok entonces ahora a la hora de diseñar yo no diseño el master page yo tengo que diseñar o mejor dicho diagramar en mi caja de texto en mi página normal por ejemplo página 1 página 2 página 3 y ahí diagrama ahora vamos a explicar cómo crear una caja de estilo un estilo de carácter de párrafo perdón yo lo que voy a seleccionar imaginemos que necesito un título y mi título estará en esta zona acá y le voy a poner título primero ok selecciono mi título voy a paragraph style le doy un clic y me aparece que estoy en el básico lo que viene por defecto le doy un nuevo estilo le doy doble clic a mi nuevo estilo se me abre una ventana y en esta ventana yo voy a colocar el nombre del estilo en este caso lo voy a poner títulos porque será el que utilizaremos para todos los títulos no está basado en ningún otro estilo y entonces porque no hay ningún otro estilo creado entonces vamos a ver primero tenemos la formato básico que también nos sale fuera de esta caja de estilo acá donde sale la familia tipográfica y me sale el tamaño de la fuente y el estilo de la fuente entonces acá tenemos un la miriam pro es con la que viene por defecto y la tenemos a 12 puntos yo lo voy a llevar a a 24 voy a poner 30 puntos 30 puntos y le voy a decir a seleccionar un título una tipografía vamos a ver cuál sería vamos a buscar vamos a buscar una helvética que tanto la conocemos el reticáneo el reticáneo vamos a elegir el estilo de esa familia vamos a decir que sea el sin sin like si 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 es itálicano like like o esta bien y el interlineado en vez de 36 lo vamos a poner que sea 30 también yo creo que con eso nos basta para los para qué me sirve esto bueno esto me sirve que si yo tengo otro si yo tengo otra caja de texto yo pongo cualquier cosa y voy a utilizar ese título solo sombrero y le digo a mi párrafo a mi estilo de párrafo como es ese estilo y automáticamente se le coloca el estilo entonces ahora vamos a crear mi caja de texto por ejemplo por ejemplo voy a utilizar una columna pero que me ocupe dos columnas voy a utilizar una caja de texto que ocupe dos columnas por qué para agregarle dinamismo a mi caja a mi a mi diseño esta caja de texto voy a tener aquí aquí va a hacer la una caja de texto de un párrafo introductorio esta vez va a ser un párrafo falso como va a ser mi párrafo falso le voy a dar un clic derecho y le voy a dar rellenar con un párrafo falso y ahí ya me relleno con un párrafo falso yo voy a vamos a cambiar esa tipografía vamos a crearle un estilo también estilo doble clic y le vamos a decir texto ponerle su subtítulo subtítulo y en la forma básica le vamos a poner otra helvética otra helvética pero esta helvética donde estas si le voy a querer si le voy a querer ultra fina e itálica y en vez de automático voy a poner ok ya tengo mi subtítulo fíjense que me salía acá un cuadrito rojo con un signo de más y acá se me activó un error es lo que me indica que hay texto de bordado es eso texto de bordado que aunque yo no lo vea dentro de la caja de texto hay más texto entonces yo debo agrandar mi caja de texto o buscar la manera de que ese texto no se pierda porque si no perderemos información ahora le de nuevo a salida del modo de preview y ahora voy a crear dos columnas más dos columnas de texto y la voy a encadenar fíjense que para encadenarla yo simplemente le di un punto a la equinita de salida de mi caja de texto y se me activó el encadenar y ya esas dos cajas de texto están encadenadas como si fuera una ahora yo le voy a decir que me rellene eso con texto falso y ven como me la relleno la dos porque ambas están encadenadas es como si fueran formaran parte de un mismo de una misma caja de texto una extensión de la caja de texto entonces ahora vamos a crear vamos a decirle que se justifique a ambos lados ese texto vamos a decirle en paragraf que no se separen las sílabas al final y vamos a crear un nuevo estilo un nuevo estilo lo vamos a poner como párrafos luego a este vamos a cambiar la familia tipográfica y ahora vamos a utilizar garamón oh no tengo garamón no tengo garamón en esta y en este computador tengo que instalarla bueno vamos a ver otra tipografía para texto para texto vamos a ver y a ver a ver a ver a ver a ver la la ve a a a a a a Vamos a usar esta, BasketBitch, vamos a ponerla a 10 puntos. Vamos a darle ok y a ver, vamos a darle rellenar el texto falso, exacto y ahora vamos a poner una tercera columna y vamos a rellenar con texto falso. Y vamos a poner que sea su título. Ahora agregamos un poco y hacemos esto. Simplemente como para resaltar el título. Vamos a darle, crear un nuevo estilo de párrafos y ponerle su título. 1, 2, 2 para en vez de 12 ponerlo en 10. Vamos a darle ok. Bueno, esta sería mi diagramación. Podríamos ir de nuevo a mi hoja de estilo. Y modificar, esto vamos a ponerlo con el subtítulo. Esta vamos a justificarla de nuevo a la izquierda para unificar los estilos. Igual como esta. Igual como esta. Subtitulos. Y modificar los estilos. Ahí estamos. Vamos a ver ahora. Mucho mejor. Mucho mejor. Ahora se integran los estilos. Bien. Esto. Ok. Ahora nos falta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ir a colocar una imagen. Bien. Fíjense que aquí yo puse un círculo y lo puse con esta herramienta. Que al lado de la herramienta de rectángulo hay una herramienta de rectángulo. También pero con una X en el medio. Esa herramienta lo que nos está diciendo es que esa que tiene una X en el centro sirve para llamar imágenes. Y ahora yo coloco mi cuadro. Todo debe estar en una caja. En un design. El texto en una caja. Las formas en una caja. Las imágenes en una caja. Porque es un programa que sirve para organizar nuestros elementos. Entonces ahora yo para organizar mi elemento voy a colocar en esta caja. En este caso es un círculo. Voy a colocar mi imagen. ¿Cómo lo hago? Creo mi caja. Voy a file. Y le doy place. O colocar. Y busco mi imagen dentro de mis carpetas. ¿Dónde está? Por ejemplo. Vamos a utilizar. Vamos a utilizar. Esta imagen. A ver. Vamos a utilizar esta imagen. A ver. Vamos a utilizar esta imagen. y puedo desplazar mi imagen. Puedo decirle que me ocupe todo el contenido a modo proporcional o que me lo ocupe a modo proporcional desde arriba. Que es lo que. Como lo quiero utilizar ahora. Vamos a ver. Para lo que queremos nos sirve ahí. Vamos a poner. A ver. Fíjense. Y. Y. Ok. Acá le damos a la W. Y así se vería. Nuestra. Página. Bueno. Espero que. Esto le haya gustado. Recuerden. Que estaremos trabajando. Los demás temas por esta misma vía. Y por hoy. Es todo. Pásenla en vía. Decido. Decido. Clong. ¡ Again.